El día de hoy vato les traigo un video muy cortito para enseñarles como conseguir los objetos que están regalando en Dragon Ball Rage Y bueno, lo primero para conseguir este primer UGC que básicamente es una canasta de huevos Tendrás que ir a la nueva isla que acaban de colocar, es básicamente una circular Y bueno, ahí vas a encontrar un NPC, este NPC te va a dar una quest que dice que encuentres la canasta de huevos La canasta de huevos se encuentra en una isla que tiene varios biomas Está de rocas y también donde hay pues como pasto y esas madres Ahí dentro verás una cueva, en esta cueva vas a entrar y a mano derecha vas a encontrar esta canasta de huevos Después regresas con el NPC y ya, te estaría dando la canasta de huevos Para el siguiente UGC en la misma isla que les expliqué donde encuentran este NPC Básicamente aparece un boss cada 15 a 35 minutos Si lo llegas a matar o bueno, con ayuda con amigos, si es que no eres senca y alto Pues básicamente te dan este objeto que vendría siendo el radar del dragón Y bueno, básicamente así se consiguen todos los UGC dentro de este juego Ve rápido que hay muy poquitos, así es que consíguelo Y bueno, muy probablemente el día de hoy se vayan a acabar porque son muy poquitos Así es que, mucha suerte y nos vemos el próximo video, vatos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.